¡Adiós! ¡Hace vosotros! ¡Adiós! ¡Abre las piernas! Yo, el último de todos, mis aportes Yo, el loco aquel que nunca te olvidó ¡Hoy! ¡Divirando estas veinticinco colores! ¡Reciberás mujer y no digas todo el mundo! ¡Hoy! ¡Y llévalo al calor junto a tu cara! ¡Si un día siente frío tu corazón! ¡Recuerda mujer que alguien te ama! ¡El último! ¡Por esa ropestra en un terror! ¡Más por lo que quieras, se discreta! ¡Si hay quien te pregunta, ¿le quién sabe? ¡No! 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 ¡No!